Abre la ventana Aire, aire, le le pon pon, aire pasa, le le pon pon, aire nuevo, aire fresco pa' la casa, aire, aire, esa pasa que tenga la puerta abierta la alegría pa' la casa. Le le pon pon, le 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le le pon pon, le 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Por una canción que salía de un coche y una oscura noche como el parazú, en la calle de las tres esquinas cantaba el Sabina y esa de Jesús. Le recordaría mientras paseaba que no tiene la playa. Lo que, lo que ayer tenía, lo que grabé tú la arena y el corazoncito de la mapa abierta. Le le pon pon, le 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. Le le pon pon, le 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 pasa, que tenga la puerta abierta la alegría de mi casa. La bariz. Myślę, że każdy człowiek w ciągu swojego życia z czasem zmienia sobie definicję tej wolności i je postrzekanie. y me parece que me pareció, cuando estaba en Sri Lanka, cuando estaba en la ciudad, me preguntaba, ¿qué es no está? algo que me faltaba, no me lo llamaba, no me lo llamaba. en un país exótico, mucho maravilloso, mucho maravilloso, mucho maravilloso, mucho mucho maravilloso. Y al final de la vida, me di cuenta de la vida y me di cuenta de que no hay nadie se sorprende. Y me hizo un impacto en la vida. Y me pensé, que es justamente porque ellos se vuelan a la guerra. Es una una la la lucha de la que no se puede hacer, que no se puede hacer de la guerra, porque no se puede hacer más de la guerra. Es sugerido, para ir a la parte del occidente de la parte de la región. Y me pensé que no podemos tener la violencia de la guerra, que nos dedicanos a los diadros todos los días de lucha contra la guerra, que los padres de la comunidad comunismo no a my no se preocupa que no se preocupa que no se preocupa pero también las últimas son que si tenemos esta voluntad en sentido que no somos atacados vivimos en un país hay muchas cosas que nos desnivelan y creo que debemos enseñarles y también debemos enseñarles que tenemos muchas situaciones que somos mobbingados que estamos en la vida en la vida que no nos permite que no nos permite sermos que siempre tenemos las mismas las mismas las mismas y creo que si me gustaría decir algo así aquí y ahora para que nos ayudamos a no darles a no a no a no y también y sí 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 me las entonces no dame más chance, para ellos se cumplir. Por otro lado, realmente se cumplen. No sé si se cumplen tan mucho, que creo que podría hacer una sola książla. Entonces, oye o alguno, que también tenía sus consecuencias. Se empezó cuando fui a la película de 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 la película. por lo que muchos de los muchos de los otros, y me hizo un impresionante. No me voy a decir, pero no sé por qué. La música me lo hizo así. No me olvidé, cuál fue el año, pero he encontrado una película, que he compiado por el seans. Y aquí está escrito, que es el 1997. Así que creo que era más o menos en este momento. Y me olvidé, que pensé, Y entonces pensé que quería ir a la cuba, pero no solo para poder verlo, sino para poder verlo de la música. Para ver si realmente realmente en la vida. Si los niños, que tienen 90 años, están grabando y cantando y cantando y cantando y cantando. Que se sienten de todo el mundo, de todo el mundo que les gusta. y… 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 I… Y… Entonces, ¿qué lo Frankowska te declinó? Y pues... Y y eso se cumplió así como siempre. Pero se cumplió porque mis compañeros me han hablado de ir a los que me gustaría ir a mi, así que yo no creo que no pienso si no tengo dinero en el conto, dije que yo no voy a ir a mi. Pero lo que es increíble, es que en el hotel tuvimos una declaración, que se va a jugar el buenavista. Y, ok, que en los últimos meses, en el que se había dado un poco a los que pero el que era creo que es muy bueno. En los papeles seогualdói dos dos synos de la compañera Segundo, a la que zwaraba en la vista social entonces no me puedo wierir, pero me dijeron, que todos hicimos a la carrera, pero no me llamamos, que no nos encontraba en suerte de mucha entusiasmas, pues dije. No, no, she pensado cómo hacerlo, que no, 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 no he pensado. Descubíase con el conceso y sí, y estaba muy feliz, grabé un poco, así que se puede ver el video. Puedo hablar con el video. Puedo comprarme una pauta, así que me voy a mostrar. Así que si hubiera en el momento, no, por favor, las sueños se cumplen. También me siento, que yo estoy muy fascinada, que tengo que hablar conmigo conmigo, que me encantó que alguien de Poles fue en el concierto, me dice que me dice que me da mi adres mail y me dice que me da mi. Entonces, lo hice fue para ir a la vez en el viaje de Japón. Así que me dijeron que no me pide que no me pide. Y, obviamente, no me pide. No, no, no tenemos contactos. Porque no es así, que después se otrían con contactos con tantas horas. Pero yo estaba completamente en el mundo. Y esto es una parte de esta historia. A la segunda parte de la historia es así, que tú no sabes lo que tus sueños te darán y te darán, cuando te darán toda la situación. Así que mi viaje a la vez en la Cuba. Nosotros estuvimos en un tráguer en Hawane. Y todo el tiempo se escucharon béndtas de diferentes tipos. M.in. bongo, que es un béndtas. en el barrio solo, con un trabajo de la venta, luego estaba con una venta, me he creado, que no, si me equivale, luego me he acuerdo, eso es casi los primeros días de mi desmoronado, donde luego voy en el 2012. Y le dije, yo me dijo, no me puedo dar pulgar la habitación. Y entonces un par a mi padre me ha dicho, mira, quiero comprar, y voy a mi hacer algo en la venta. Entonces, no, no me voy, yo no puedo, ya no voy, tal vez haciendo mi el barrio y yo, y le dijo que tienes que comprarme bongo, si te da un prezent. Y así me quedó, que en fin me lo compré, y en el prezencia me lo compré todo los instrumentos percusyjales, los que tenía en la estancia, maracas, huirón, etc. Me lo compré, que te compré, que te compré. Es lo que es lo que es lo que es. Pero la historia no se terminó, porque la bongo estaba en los primeros días de viaje, y en los últimos días de viaje, estaba en el hotel, donde estaba en el hotel, donde estaba en el hotel. Y me parece que en el hotel hay muchos ejercicios animativos para los gocios. Por lo tanto, en el hotel, todos estaban en el baño y así. Pero yo me parece que son ejercicios de la biblia. Cuando me dice, me dijo que tenía un ejercicio para que tenga una carrera de baño. Y me pusiste en mi primera guía de bongo. Así que me gustaba demasiado, whom, quien me ha enseñado, me decía que de volver a la oportunidad y regresamos a volver a la asesor how to concierto de Polaro. Cuando me vuelvo a mi primera días de trabajo, pensé que me daba algo que es hacer. Entonces, si alguien se puede tener información, es que la ambasada de Kubas. Cuando me respondo a la ambasada de Kubas, me dijo que la gente tiene. Casi que la gente se trata de su trabajo, porque le invitamos a las empresas de sus empresas. Le dijo que la gente de repente le llamaba a la gente de la palabra. Le llamaba a la llamada a la llamada a la llamada. El éxito fue el que comenzó a continuar con la gración de bongo. Mi profesor me dijo que me compara un profesional, porque el que me trae a la escuela, no me da nada más, en lo que tengo otro lado. Prcesuwam su horyzonter, creo que todo el tiempo. Y... lo que significa para mí. lo que no significa, así que creo que para mí es importante para ser atuartos en la gente. Y creo que también es muy importante para la gente. Porque aparte de la gente, que conocemos a la gente de otras culturas, y si se en la gente, podemos mucho aprender, pero también identificamos a los mismos. y vemos cómo somos diferentes, y también seamos muy diferentes. Me da mucho mucho mucho, especialmente cuando se viaja por Europa, en un país donde hay una religión. Me da mucho mucho mucho, cuando me meto en hinduismo o buddyzmán, porque tienes que buscar porozumienia con otro hombre, para que no se pueda dotar, no tanto religiosos, pero también de acuerdo a la religión, para encontrar algún otro punto de acuerdo, o porozumienio. Me gustó mucho lo que dijo Exupert, que cuando se muera un hombre, que se muera con el mundo en el mundo. Y para mí eso se en todo lo que se llama. Si queremos conocer otro hombre, todo tipo de conocimiento es para nosotros un horizonte, porque tenemos parte de él. Cada uno tiene un bagaje de experiencia, que se muestran en todo el mundo. Y el hombre no es capaz de... No, él no es capaz de poder poder viajarse en todo el mundo. Si alguien le dice algo, entonces le permite la otra realidad. Y para mí también, es un horizonte, es decir. Y me parece, que lo que tenemos a disposición no solo de literatura, sino también de antiguas épocas, se convierte en el mundo a través de las personas, las personas que escribían kilkasas años. que le hace mucho más. y recién. Es que cuando me escuché tal vez, a veces cuando se dice mucho más o menos, lo que le hace. Es un sorprendente. Lo que le hace, lo que le hace, que le hace, lo que le hace, lo que le hace, que le hace, que hace mucho más o menos en la realidad. Como como yo. Algo que se puede ir a la realidad a la realidad. Creo que es muy interesante. Y también es importante. Lo importante. También puedo decir, que lo puedo decir, que es un pasión, que necesitamos que hacer lo que estamos. y, después de lo que se le hicieron, se lo hicieron como lo más, y luego de nuevo volver a la casa. Si alguien me pregunta sobre el viaje, puedo decir que se basa con lo que me preguntaste antes. Porque es un sueño marido, y un poszerrónico horyzontos y un montón de cosas más. Mi felicidad, que siempre me he visto mucho, mucho más de la vida, mucho más de la vida. Y también, cuando era muy pequeña, y había muchas programas de la televisión, me decía, que me decía que me decía que siempre me decía, que cuando te vas a la vida, tienes que tener primero un trabajo, que te permite dar dinero, para poder ir a la vida. Y me decía, que no es un trabajo, que te vas a trabajar y en este modo, pero me parece que en algún modo mi se marrón se cumplió, porque yo tenía mucho gusto estar en muchos países. Pero si me preguntaste por una buena pauta para mí, es el Camino de Santiago. Es el Camino de Santiago. Es el symbol de esta pauta. Obviamente, que algo existía en el año 2010, en el año 2000, pero en el Camino en 2011, que me llevó 11 años, para realizar este plan. Y... 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 Day paz y... y... del Camino de Santiago. el camino de Santiago de Compostela en Hispania y se encuentra en la reliquia de uno de los dos apóstoles, de Jacoba. El camino de la droga francesa tiene 750-800 kilómetros de dependencia de dónde se va. Oprócz tego, że to jest wyzwanie fizyczne, to też jest niesamowita podróż do samego siebie, bo wtedy, kiedy jest się sam na sam ze sobą na przestrzeni setek kilometrów, to właściwie trudno mi jest nawet to powiedzieć, może kiedyś to opiszę, ale to jest doświadczenie i bólu, i zmęczenia, doświadczenie spotkania z dobrym człowiekiem, doświadczenie wielu cudów po drodze i doświadczenie też ogromnego szczęścia, kiedy już dochodzi się do celu. I to jest taka naprawdę wyjątkowa podróż, której każdemu życzę. A mi się w dodatku jeszcze udało tak, że miałam szczęście być jeszcze kolejny raz na kamieniu, więc nie wiem, może mi się uda jeszcze kolejny raz, bo to jest trochę tak, jak choroba, że się człowiek zaraża. I wciągnę. Jeśli ktoś mi mówi o tańcu, to pierwsze co mi przychodzi na myśl to flamenco. Co prawda to nie jest tylko taniec, to jest w ogóle sposób na życie. Natomiast kiedy się pierwszy raz zetknęłam z flamenką, muszę przyznać, że... No nie mogę powiedzieć, że mi się nie spodobało, ale to było na mnie takie trochę ciężkie. Nie umiem tego powiedzieć, ale to było też strasznie dawno, bo ja wtedy miałam naście lat i wydaje mi się, że może musiałam po prostu do tego dorosnąć. Natomiast jest we flamenko coś takiego, że ono się albo podoba, albo nie. Że niektórych ludzi ujmuję, innych nie. Nie umiem tego wytłumaczyć. I kiedyś byłam na takim wyjeździe naukowym w Granadzie. To jest kolejne marzenie, które mi się spełniło. Bo jak uczyłam się hiszpańskiego w szkole, to w ogóle wyjazd do Granady wydawał mi się po prostu wyjazdem na koniec świata. A potem okazało się, że jestem na Wykopaliskach w Granadzie. Pierwszy, drugi, trzeci raz. I pierwszy raz w ogóle jak pojechałam, to umieszczono mnie w takim hotelu uniwersyteckim, taki typowy Casa Compatio, czyli z takim wewnętrznym dziedzińcem. I był to czas tuż przed świętami Wielkiej Nocy. Więc były przygotowania do Wielkiego Tygodnia, które tam się obchodzi w taki sposób, że są organizowane różne procesje. I też są takie specjalne śpiewy i muzyka. To już jakby upraszczam to. I w tym domu, w którym ja byłam, okazało się, że jedno z bractw sobie przychodzi do jednej sali, żeby trochę poćwiczyć. No i kiedyś siedzę w kuchni, jem kolosje, no i słyszę, że ktoś śpiewa. Zaczyna śpiewać i wszyscy w tej sali, w tej jadalni zamierkli. I to jest coś takiego, że wszyscy normalnie mieli taką ogólne gardle. Niesamowite. To jest coś takiego, co po prostu przenikało od czubka głowy po opuszki palców nóg. I nie umiem tego wytłumaczyć. I flamenco właśnie z jednej strony jest takie czasami bardzo poważne, ale ma też swoją taką radośniejszą stronę, którą nie wszyscy uważają, że to jest flamenco, ale jest taki taniec, który nazywa się Sevillanas, bardzo radosny. Pochodzi z Sevilli, tańczony parami. I myślę, że nawet jeśli się nie umie jego tańczyć, to można się zarazić właśnie tą radością i całym kolorytem stroju flamenco, do czego Was serdecznie zapraszam. A w Hiszpanii jest też w ogóle coś niesamowitego, że no ci, którzy mieszkają na południu pewnie zwłaszcza, ale mają to flamenco w żyłach i strasznie się podoba, właśnie taka mała panzerna. Muzyka 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 Muzyka